Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña. Ingresa al detalle de la solicitud. Presione en adjuntar depósito. En la parte inferior te mostrará el código CPT, con el cual puedes realizar el pago o desde tu aplicación móvil correspondiente al Banco Unión.